a Gabriel Grifa. Gabriel Grifa es un referente indiscutido en el mundo de la sustentabilidad, en el mundo de la regeneración. Es conferencista, es educador, es el cofundador con Marcelo Longobardi de la revista Apertura. Le suena muy innovadora y de otras revistas también. Y actualmente es consultado por varias empresas a nivel nacional e internacional por la experiencia inmensa que tienen impulsar negocios de impacto positivo. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por la invitación, Andy, y gracias por esa presentación también. Bueno, me quedé corta, Gabriel Grifa. No, 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 no. A ver. Como dice el indio Solari, siempre fui menos que mi reputación, sin lugar a dudas. Gabriel Grifa ha sido consultado y sos por muchísimos de nosotros desde hace mucho tiempo porque tenés esta característica de estudiar, de leer, de procesar la información. Y bueno, quiero ir a una charla que no es mi expertise, pero quiero ir a la política, a lo que nos está pasando ahora, al proyecto de país que, bueno, a la luz de lo que la Argentina, los argentinos como ciudadanos han decidido, se viene ahora y es un cambio inmenso, ¿no? Decimos cambio de paradigma, no lo sé, pero es otra cosa lo que lo que se viene. ¿Qué es? En realidad yo no sé si los argentinos estamos eligiendo eso, que podría ser un cambio de paradigma. Me parece que votamos más por un cambio de lo que no queríamos, vinculado con lo que ya no queríamos más. Y entre lo que ya no queremos y lo que nos presenta la realidad, quizás hay una brecha muy grande que hay que poder transitar y que hay que poder caminar todos juntos. Porque no nos olvidemos que en el balotaje lo que hicimos fue optar, no elegir. Mirá que interesante lo que decís. Me parece que esto hay que tenerlo muy presente y hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos, no es que la gente lo eligió a mi ley por el 70% o lo que dieron los números del balotaje. La gente optó por mi ley en ese porcentaje, pero cuando lo tuvo que elegir lo eligió por un 30%. Es verdad que en un análisis político si sumamos ese 30% con el porcentaje de votos que sacó Patricia Bullrich, sí nos encontramos en una mayoría. Pero bueno, esto simplemente en términos de responder a tu pregunta desde lo eleccionario, desde cómo dieron los números y desde una lectura de los números. Sin embargo, me parece que romper con el status quo en el que veníamos es muy importante. Y eso sí me parece un dato de la realidad absolutamente clave. Para compartir con todos una reflexión. Cuando yo nací en el año 1960 en la Argentina había un 5% de pobreza. En el año 83 cuando llegamos a Alfonsín, cuando comienza nuevamente la democracia, por poner una línea de corte, porque en algún momento siempre hay que poner una línea de corte, si no nos podemos ir a la prehistoria, en el 83 la pobreza era del 20% aproximadamente. Hoy en día la pobreza es de más del 40%. Y en el 83 no había indigencia prácticamente. Y hoy hay un 10% de indigencia. O sea, que en estos 40 años de gobiernos que en un 90% fueron radicales y peronistas. Y hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Macri también estaba involucrado el radicalismo, porque no era solo el PRO, era Cambiemos. Si sacamos esos números, tenemos, digamos, una relación que en el 90 o 95% del tiempo gobernaron peronistas y radicales. Y el resultado fue haber pasado en 40 años del 20% de la pobreza a más del 40% de la pobreza. Y de haber pasado de aproximadamente 1.200.000 beneficiarios de ayuda social, que era lo que tenía Alfonsín en su momento, en el 83, un millón y medio, digamos, de personas que recibían ayuda del Estado, hoy estamos en aproximadamente unas 25 millones. Y me parece que esas cifras sí son para tenerlas muy en cuenta respecto de gestiones de gobierno que nos trajeron a un lugar absolutamente indeseado por todos. Y lo más grave no es lo que nos pasó en estos 40 años, es todo lo que no nos pasó y que sí les pasó a muchos países que lograron integrarse al mundo y que lograron desarrollar una economía próspera y una sociedad pujante. Y eso es lo terrible, todo lo que no nos pasó por el camino que elegimos los argentinos. Digamos, Dios quiera iluminar a nuestros gobernantes y que a partir de ahora emprendamos otro camino. A Moisés les llevó 40 años recorrer el desierto y quizás a nosotros nos llevó 40 años llegar hasta acá. Y si no tenemos la paciencia necesaria para entender que estamos muy enfermos en todo sentido y por sobre todo espiritualmente, y que venimos de un mundo totalmente degenerativo y que tenemos que ir a un mundo regenerativo y eso va a llevar a una transición que nos va a llevar un tiempo y mucho esfuerzo, vamos a seguir yendo todos juntos de la mano al encuentro de lo peor. Ahora, vos dijiste algo que es... Perdón, perdón, perdón. No, que sí se abre una ventana de oportunidad, pero la tenemos que construir todos juntos, no la va a construir mi ley. Bueno, ahí quiero hacer un doble clic, como es el lenguaje que estamos acostumbrados ahora, y decir, vos decís, y mencionaste, por supuesto, es el gran problema que es la pobreza, y el otro tema de esta salimos todos. Yo decía juntos o no salimos. Yo decía al principio del programa la frase de estamos todos en el mismo barco. Para mí en realidad es estamos todos en la misma tormenta en distintos barcos. Algunos están en un yacht, algunos están en un kayak, algunos están nadando con salvavidas y otros están ahogando. La tormenta es la misma, no el barco, ¿no? Y cómo, desde tu mirada, con tanta información y formación y casuística de las internas con las empresas y también por gobiernos, cómo debería abordarse o por dónde el problema de la pobreza, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, a mí, a todos los que estamos acá, a los ciudadanos, ¿cómo tendría que ser para cambiar esta tendencia, para empezar a caminar hacia un lado más productivo para todos? Mirá, yo creo que tenemos que tomar conciencia que la pobreza es un problema de todos, no es un problema del gobierno. Uno de los problemas más graves del estado de bienestar, o de la idea del estado de bienestar, es que a partir de que surge el estado de bienestar, los privados, las personas, nos empezamos a sacar la responsabilidad por el prójimo y por acompañar al otro y por acompañar al más desfavorecido y al que menos oportunidades tuvo, y empezamos a dejar todo prácticamente en manos del estado y lo que decimos es que pagamos impuestos y que lo demás le corresponde al estado. Esto hizo un corrimiento enorme en la sociedad argentina y la respuesta de las clases, llamarlas dirigentes, altas, la alta burguesía, o como nos guste llamarla desde la ideología que tenga cada uno, la respuesta fue atrincherarse en barrios cerrados y a su vez vivir en edificios con seguridad y a su vez moverse en mundos burbujas. La realidad es la que tenemos hoy, más del 40% de pobreza, ¿no? Y me parece que esto lo tenemos que revertir porque el estado ya ha sido claro y las empresas ya han sido claras y las ONGs han sido claras. No les sale, les va mal, no pueden, son inexpertas, no dan abasto, no tienen capacidad de carga para hacer lo que hay que hacer. Por lo tanto, me parece que todos los que estamos incluidos, y cuando me refiero a los que estamos incluidos, hablo de los que estamos incluidos en el pacto social, todos los que llegamos a casa y tenemos un techo, tenemos luz, tenemos agua caliente, agua fría, tenemos abrigo y tenemos familia y tenemos movilidad, estamos obligados a compartir nuestros privilegios con los que menos tienen y tenemos que compartir una parte de nuestro conocimiento, una parte de nuestro dinero y una parte de nuestro tiempo en iniciativas impulsadas por cada uno de nosotros, tratando de vincular y sumar a otros a partir de crear comunidades que pueden ser comunidades de práctica, de personas que intentan resolver los problemas del metro cuadrado, de lo que pasa en la manzana, de lo que pasa en el barrio... Como sea en lo micro, empezar desde lo micro. Exactamente, exactamente. Me parece que si todos los que somos superhabitarios, que vivimos de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, nos proponemos dedicar un poco de nuestro tiempo, un poco de todo lo que sabemos y un poco del dinero que tenemos y de los bienes que tenemos a favor de crear comunidades donde hay inteligencia colectiva y inteligencia colaborativa y donde a su vez se empiezan a desarrollar buenas prácticas a través de la transdisciplina en lo que haga falta en el barrio en el que estamos, la Argentina cambia, las cosas cambian. Lo que yo no creo es que este cambio lo pueda hacer el gobierno, pero no el gobierno de mi ley. Este cambio no lo puede hacer ningún gobierno, este cambio lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto. Y de la misma forma, me parece que todos aquellos que son, digamos, que viven del esfuerzo ajeno, que son muchísimos en la Argentina, y no estoy hablando de los planeros. ¿Por qué? Porque en todo caso aquel que recibe un plan es una víctima de un sistema que lo redujo a ser un cliente. Por eso no estoy incluyendo a los planeros y desde ya que tampoco estoy incluyendo a los grupos de riesgo que son personas que inexorablemente necesitan de la ayuda de todos y del Estado sí o sí, de cualquier manera. Pero no me cabe la menor duda que en estos 25 millones de personas que reciben alguna ayuda estatal o algún cheque estatal de algún tipo, está lleno de personas que realmente no la necesitan. Y me parece que es imprescindible que se agrande la fuerza laboral en todo sentido, y que haya más superhabitarios que deficitarios o que parasitarios. Cuando decís todas estas personas que no lo necesitan, me imagino que son como en un momento los indecisos, son personas que pueden perfectamente dedicarse al bien ahora y ser parte de esta tribu que vos decís que pueden y pueden dar su tiempo o su dinero un poco para una organización capaz de permear a las bases nuevas formas de hacer, ¿no? Porque esto vos lo decís hace mucho tiempo y me consta que además no solo lo decís sino que lo hacés, y también he visto muchas veces que decís, bueno, si vamos a hacer esto pongan cada uno a un peso o dos simbólico y después no pasa. No se da ese pasito. Sí, nos cuesta mucho construir colectivamente y me parece que hay un dato que es muy importante, que es que hay un montón de gente que está viviendo del esfuerzo del otro y esto tiene que terminar. Digamos, un caso paradigmático es el de Chocolate y el de Saurralde. Digo, a Saurralde no le cierra el blanco para poder tomar un solo viaje de todos los viajes que tomó. Entonces yo digo, ¿dónde está la justicia? Y a la justicia tampoco se la ve aparecer. Entonces uno termina teniendo también la sensación de que frente a las cámaras de televisión la política se pelea y argumenta y discuta y rivaliza y en el sótano terminan siendo todos amigos y se reparten todos los negocios. Y ojalá mi ley venga a terminar con todo eso. Porque eso ha sido estructural y esto fue durante el gobierno peronista, durante los gobiernos radicales y también durante el gobierno de Macri. Es cierto, hay que decirlo y de eso poco se habla también. Y desde tu experiencia en las empresas y también con las personas que interactuás y vuelvo a esto de los ciudadanos, me quedo con esta idea de este plan de país en el cual se pueda ayudar. De alguna manera estás planteando una colaboración, pero sistémica. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, por supuesto. Mirá, hay una red ciudadana colaborativa muy interesante que viene trabajando hace tres años en un plan país, en un plan de crecimiento y desarrollo económico para la Argentina que se llama Plan País Argentina, que es un grupo de ciudadanos autoconvocados. Hay, digamos, miles y están en redes, tienen seguidores, han conseguido una masa de aproximadamente 7.000 líderes multiplicadores, que son personas jóvenes que están todos trabajando mancomunadamente para difundir un plan país para el desarrollo económico y el progreso económico de la Argentina desde una mirada de la sustentabilidad. Y me parece que esto es muy importante porque la única forma de sacar o de intentar colaborar con que el 40% de nuestros compatriotas que están en la pobreza salgan de la pobreza es a través del desarrollo de un plan económico sustentable y de crecimiento. Digamos, no hay otra forma. En ese sentido, Plan País Argentina está trabajando en cinco pilares o en cinco industrias o sectores en las cuales la Argentina tiene una ventaja competitiva gigantesca. Y desde ya que todo esto hay que hacerlo desde un abordaje de la sustentabilidad y en lo posible de la regeneración. Estos cinco pilares son la minería, la energía, la economía del conocimiento, el turismo y todo lo que podemos llamar bioeconomía. Sin lugar a dudas, estos cinco sectores podrían crecer por 10, por lo menos. Si tomamos minería, por ejemplo, Chile exporta aproximadamente 60 mil millones de dólares por minería. La Argentina exporta 4 mil y compartimos la misma cordillera. No hay ningún motivo por lo cual la Argentina no puede exportar lo mismo que Chile. Yo sé que muchos me van a decir, bueno, pero la minería contamina, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Lo tenemos que hacer con las mejores prácticas. Sí, es verdad, lo tenemos que hacer desde la mejor forma posible. Pero los argentinos no nos podemos privar de explotar la minería como la explota Australia, Canadá y todos los países que tienen este recurso. Ni hablar del turismo, ni hablar de todo lo que es bioeconomía a partir de sumarle valor a la agricultura y a los productos primarios. Ni hablar de todo lo que es la economía del conocimiento. Digamos, empresas como Mercado Libre o como tantas otras, lo que se llaman los unicornios. En eso los argentinos somos muy buenos. Y me parece que tenemos un montón de oportunidades si pretendemos ir a encontrarnos con el mundo y desde la oferta salir a ofrecer lo que tenemos para ofrecerle al mundo. Es muy interesante esto que decís, estoy viendo la página web planpaísargentina.org, que la conocía, me acuerdo que me la habías mencionado en alguna oportunidad y la estoy repasando acá y es una invitación, como vos decís. Y si tuvieras que definir esta cantidad de gente, porque mencionaste jóvenes, como que si ya tienen un grupo de interés, como se llama ahora gente que está dispuesta. Pero en tres palabras, ¿qué es Plan País y cómo va, si es que, bueno, que están activándolo, cómo va a sumarse esta propuesta y cómo también la gente puede sumarse? Mira, Plan País Argentina es ideas más acción, es conocimiento y masividad. Plan País Argentina es trabajar en la ley 24.747 para impulsar políticas de Estado que vayan más allá... Para que los ciudadanos puedan impulsarla, ¿no? Claro, de los gobiernos de turno. Digamos, uno de los grandes proyectos que tiene Plan País Argentina es juntar las 500.000 firmas necesarias para poder avanzar en la promulgación de políticas de Estado que superen los ritmos de los gobiernos de turno y que la Argentina pueda tener políticas de largo plazo, ¿no? Y desde ya integrarse al mundo, ¿por qué? Porque si hay algo que en el mundo sobra, son oportunidades de inversión. Lo que tenés que dar es un marco jurídico lógico, que es lo que se llama la seguridad jurídica, y lo que tenés que dar es un marco laboral lógico para que la gente, en vez de invertir en otro lado, tenga ganas de invertir acá. Y para que los 400.000 millones de dólares que los argentinos tenemos en el exterior vuelvan a la Argentina. ¿Por qué? Porque la señal de esto tiene que ver con cómo subieron las acciones a partir de que mi ley fue elegido... Claro, que se notó impresionante. ...en una bolsa que es minúscula, minúscula. Gabriel, Plan País sería entonces, un poco como de todo lo que estamos hablando, sería un espacio para poder arrimarse y para poder trabajar? Es un espacio para trabajar, para juntarse, para colaborar, para proponer ideas, para leer los catálogos... Y es un espacio con una gobernanza, es un espacio que financia a alguien, es una ONG... No, es un espacio autofinanciado, es un espacio autoconvocado, digamos, no es un... por eso es una red ciudadana colaborativa. Hay una ONG desde el punto de vista de una organización formal que está inscripta en la IGJ. Pero es un movimiento y de lo que se trata fundamentalmente es de todos juntos haciendo y todos juntos aprendiendo. Por eso, Plan País Argentina lo que aspira es ser una comunidad de práctica y que en todo caso se vuelva un sistema de influencia granularizado. Digamos, Plan País Argentina no aspira a ser un partido político, no quiere ser un think tank, ni tiene idea, ni necesidad, ni ganas, ni vocación de ser un think tank, pero sí quiere tener, digamos, una influencia importante en una transformación cultural de la Argentina, no en un cambio, sino en una transformación cultural de la Argentina que lo lleve al país y a los argentinos a poder disfrutar del destino que merecen. Gabriel, me estoy haciendo señas acá porque me están... De todas las maneras posibles ya estoy invadiendo el próximo programa, así que para ser coherente también con lo que proponemos, queremos que salga bien el programa siguiente. La charla esta, por supuesto, se va a repetir. Empecé con un montón de preguntas, terminamos con este plan, que bueno que volvió también a mí un poco, que lo tenía un poquito olvidado, así que me gusta que avancen con eso. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones y les cuento a todos los oyentes que lo van a poder ver en YouTube, en el canal de YouTube, lo vamos a comunicar en las redes. Gabriel Grifa, referente del mundo de la sostenibilidad, y bueno, alguien a quien consultamos muchos de nosotros desde hace mucho tiempo y nos regala coherente con lo que dijo, su tiempo para que hagamos mejor nuestro trabajo. Gracias. Gracias a vos, Sandy. Y hasta acá llegamos.